¿Es cierto que el empresario Carlos Cabal Peniche está interesado en participar en la instalación de los cajeros automáticos del Banco de Bienestar? No tengo información sobre eso. Nosotros cuidamos que todos estos procesos se hagan de manera transparente y cuando vemos que hay algo extraño que no se puede explicar, pues se revisa y se rectifica. Es decir, pueden haber contratos, convenios, ya cuando se detecta que no son las mejores empresas o hay pagos indebidos o hay posibilidad de corrupción, se interviene y se cancela cualquier operación. Tenemos que evitar la corrupción, que no nos pase lo que sucedía en los gobiernos anteriores. Entonces, eso nunca, jamás, se debe repetir. Presidente, pero entonces de este señor en particular no se sabe y sería extraño que quisiera participar. Sí, no tiene nada que ver con nosotros. Da la casualidad que es un panizán, pero eso no significa ningún tipo de relación. Yo no protejo a nadie, yo tengo relaciones de amistad, pero no de complicidad con nadie.